Pero comentábamos ayer, abogado, la facilidad que existiría para hacer una denuncia de esta naturaleza. Basta con un testimonio. El testimonio de la madre en este caso, porque según se ha dicho a través de los testigos, como usted ha señalado, al parecer la niña habría dicho en su momento que solo le había tocado en las rodillas, que no había nada más grave. Bastó la acusación de la madre para decir, él abusó de mi hija. Y ese mero hecho significó que este ciudadano, Pablo Maquena o Juan Pérez, haya pasado un par de días privado de libertad, haya tenido que ser expuesto públicamente con esposas y haya sembrado ya el manto de duda sobre sus conductas. Porque independientemente de que la justicia diga luego que eso no es culpable o es inocente, siempre va a quedar algo dando vuelta por ahí y siempre va a haber gente dispuesta a pensar que aquí hubo un arreglo, que aquí hubo una salida, que aquí hubo algún tipo de situación oculta. ¿Es tan fácil denunciar a una persona? ¿Es tan fácil cagarle la existencia a otra persona? Es así de fácil, como muy bien usted lo ha dicho Eduardo, lamentablemente, porque en este país acusar falsamente sale prácticamente gratis. ¿Por qué sale gratis? Porque la víctima, en este caso, porque aquí pueden haber dos víctimas. Víctima, primero que todo, es el sistema de admisión de justicia, que aparentemente se ha visto vulnerado por una acusación falsa. Perdemos todos. Hay una víctima que aparentemente también podría ser la menor. Y hay una tercera víctima, que podría ser este imputado falso, este imputado que es inocente. ¿Cuál es la víctima? Y nadie ha pensado también que Pablo Maquina tiene una hija menor de edad. Que esa niñita el día de mañana va a auguriar. Va a ver en los diarios y en las publicaciones de prensa que su padre fue imputado como vedófilo. ¿Quién responde por ese daño? Hoy en día en Chile, acusar falsamente sale casi gratis. ¿Y por qué sale casi gratis? Porque la pena a que se expone una persona cuya denuncia ha sido declarada calumniosa por sentencia ejecutoriada, que ya es un paso previo, ha imputado un crimen o simple delito, como es el caso, a lo más que se expone a una condena que va de 31 a 5 años de cárcel. Pero como tiene interchable antecedentes previos, lo más probable es que le va a ir a un grado. Es decir, un año y medio de prisión firmando. Prácticamente imputar un crimen de esta naturaleza, destrozarle, cagarle la vida, como usted ha dicho, a un ser humano, destrozarlo públicamente, sale prácticamente gratis en Chile. Y este tipo de delitos, como es tan aberrante, como es tan oprobioso, y como genera tal repugnancia en el cuerpo social, entonces se está usando reiteradamente, yo digo con una majadería espeluznante, para destrozarle la vida de muchos hombres de este país. No son pocos los casos, son los juzgados de familia, en que una madre, para oponerse a un régimen directo o regular, que antiguamente se llamaba el régimen de visita, le imputa al padre tocaciones a los hijos. Y entonces el padre, enfrentado a este padre que está pidiendo visita, o régimen directo o regular, como se llama ahora, ¿qué hace? O retira su petición del régimen directo o regular, o enfrenta una imputación con este tipo. Yo me hago una pregunta ahora, Eduardo. ¿Qué hubiese pasado si en el lugar donde se le imputó a Pablo Maquina haber cometido este delito, que aparentemente es falso, no hubiese habido una cámara de video? Yo le aseguro que en este instante Pablo Maquina se está secando en una celda de aislamiento en la cárcel de Valparaíso. Porque la justicia se hubiese quedado con la versión de la menor y de la madre, como ocurren en el 99.9% de los casos en que no había una cámara. ¿Qué hubiese dicho el fiscal? Señoría, tengo una víctima menor de edad. Los niños no mienten, que está diciendo que este señor le hizo tocaciones vaginales. Tengo a su madre, que reacciona y también es denunciante. Tengo a parte de Craineros, que recoge la versión de la denunciante. Y con esos antecedentes, yo le aseguro, Eduardo, que hoy día Pablo Maquina se estaría secando en una cárcel de Valparaíso.